... Cultivando Empleo es un punto de encuentro entre participantes de los programas Vives Emplea y por otro lado de las empresas que colaboran en el programa desde el Servicio de Intermediación Laboral. Se trata aquí de cultivar esas alianzas entre profesionales con talento y por otro lado entre las empresas y que permitan a unas trasladar qué necesidades tienen, cuáles son sus procesos de selección, qué requisitos exigen para incorporarse en esa empresa y por otro a nuestros profesionales y nuestras profesionales con talento demostrar todo el trabajo realizado en la mejora de sus competencias y en su compromiso no solo con su carrera profesional sino con su compromiso personal. Lo que buscamos son personas que estén dispuestas a trabajar, a poner ilusión y a ponerles ganas y empeño. Buscamos un perfil en el que esté cualificado, pero sobre todo lo que nos interesa más que la cualificación en sí es que tengan experiencia, que sepan desarrollar el trabajo. Valoramos mucho la experiencia, la actitud, la motivación y las ganas que les ponga para trabajar. La clave está en la actitud. Tenemos que tener una actitud positiva para todos. Cuando vamos a una oferta de empleo, a una entrevista de trabajo y tenemos miedo, pues no tienes que tener ese miedo porque tú eres la solución para esa empresa. Entonces, creyéndotelo tú, ya tienes buena actitud, ya vas a la empresa y vas a darle la solución a su problema, que es que estás buscando a un profesional como tú. Las empresas lo que nos demandan es una gran capacidad de comunicación, una gran capacidad para generar redes, redes con otros. Se busca una capacidad de trabajo en equipo real, es decir, una persona que sea capaz de entender y gestionar muy bien las emociones de los compañeros, que sea capaz de escuchar y también en muchos casos personas que generen ilusión, que generen un buen clima laboral porque indudablemente eso repercute en el desarrollo, repercute en la productividad y repercute en la capacidad de que el equipo sea cada vez mayor y pueda abarcar los proyectos de la mejor manera posible. Estoy convencida de que cuando algo ves que no funciona y no es el camino correcto, hay que reinventarse. Estamos luchando y no estamos solos.